¡Gol Slides! ¡Empresa Bolivia! ¡Y Pancho San Miguel Márquez! ¡Presenta el gigante Jaripeo Valle! ¡Este domingo 27 de mayo! ¡Desde las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche! ¡En los terrenos de la Feria Destructora! ¡Llega! ¡Con sus caballos educados a la escuela! ¡El Puma de Sinaloa! ¡Presenta el... ¡Alex Rivera! ¡Manda a los lagos! ¡Y los meros meros salteños! ¡Es infartable! ¡Grabioso Jaripeo con toros pura lumbre! ¡Grabioso Jaripeo con Tomás! ¡Haz boil!